¿Esa voz proviene de este matojillo? ¿Matojo? ¿Cómo que matojo? Te está llamando matojo. ¡Te estás casando! Tranquila, chicas. Recuerda que este supuesto matojo, como el amasco, está acompañando tus tardes de inmensa y profunda soledad. Esas tardes, en las que tú, ¿y con quién más? ¡Ay, pero si es contigo mismo que pasas horas y horas! ¡Ya, amor! ¡No está! Aunque ya te debes haber dado cuenta de que nunca está por ti. Nunca te ha respetado. Ni a ti, ni a tus comentarios, ni a tus opiniones. Pero no es el único que no te respeta, ¿verdad, cariño? Bueno, algo de razón, volvo a decir todas. Pero, 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 pero si es inmune, ¿sabes? Pero si ese inmune no sabe ni cómo te llamas ni dónde vives. Eres un ser totalmente despreciable para él. Desde que te pasó lo que te pasó. No, no ha querido volver a saber nada de ti, pero tú siempre serás así. ¿Qué se le va a hacer? ¿Estás solo en este mundo cruel? Pero, pero Samuels me aprecia y yo le quiero. ¡Tonterías! Sí, mi amor, se siente agobiado contigo. Evita. No te soporta. Aunque, si tú quisieras, yo podría ser dormida. Cuéntame, ¿cómo te sientes herido? Tardé, llora un poquito, guiado. Sientes tu vacío en tu interior. Eleva tus problemas a lo alto del cielo. No, no te preocupes, aquí estoy yo. No sé si he despegado de ti, pero y no me lájate. Algo dentro de mí me aleja de tus sueños. Si es mero, mi señor, cabecan mis terribles miedos. Mi cerebra será sin darme mi consuelo. Cierra, no déjate llevar. Seguro y fuerte te vas a encontrar. Tengo miedo. No te vas, no te haré ilumar. Esperas que confío en ti. Seguro que acabará por ti. Dí a mis palabras. Ya no estás sola. Yo no te necesito. No te seguiré por ti. No pensaré en mí. Pensemos en uno o otro. Sí. O aprobación. No... Novate mal. O, todo está en el lugar. Tengo a ti, te regreso, si nosotros no me dejo robar La sangre real, que hambre que escuchar Que es hora de ser